3.2. La Secretaría de Finanzas Marcela Figueroa Aguilar justificó la transferencia de recursos federales etiquetados para aplicarlos a otros rubros distintos durante la presente administración al asegurar que ha sido para salvaguardar el interés público. Por supuesto, nosotros estamos conscientes de esto y todo ha sido para salvaguardar el interés público. Dijo que los recursos a veces es necesario destinarlos a otros proyectos para los que están destinados y aceptó que asumirán la responsabilidad legal que esto implique. Son responsabilidades que a veces se tienen que asumir. Por otra parte, se refirió al decreto aprobado por el Pleno del Congreso local para contratar créditos contingentes a fin de renegociar la bursatilización. Lo que pasa es que el contrato dice que no puedes hacer ningún cambio hasta el 2018, entonces esta es una solución mediática de aquí al 2018 que sí se te autoriza para hacer un cambio en la deuda. Aunque ahorita el Congreso, a solicitud de los diputados, nosotros vamos a ver todas las posibilidades para poder negociar y hacer el cambio de la deuda. Adelantó que analizarán todas las posibilidades para hacer los cambios deudis a pesos de la deuda y esto dependerá en gran medida de la disposición de los bancos para lograrlo. Este tema lo reservo, aún estamos iniciando apenas a trabajar con los bancos. Respecto al tema de la gratuidad en la Michoacana y los diversos amparos que han surgido a raíz de haberse anunciado ya no se seguirá con este apoyo a los alumnos, Marcela Figueroa comentó la posición de la Secretaría de Finanzas. Por supuesto que la universidad requiere de recursos, pero ahorita nosotros estamos analizando todas las solicitudes que tenemos. Mientras no tengamos el recurso, cómo darles la ampliación, no podemos dar ampliaciones. La funcionaria se refirió a las denuncias que enfrenta esta administración por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Estas, dijo, están por ser solventadas y se reservó a detallar el sentido de las mismas. Para Quasar TV, Felipe Bárcenas.